El Estado Dominicano no va a recibir absolutamente ninguna carga con esta nueva pieza legislativa, por el contrario, se va a descargar financieramente. El proyecto de ley con el que se persigue la creación de un nuevo marco regulatorio de las cooperativas convertiría al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo y de COP en la Dirección General de Cooperativas, Dijecop, confiriéndole más poder para la regulación de estas entidades. En ese sentido, Julito Furcara aclaró que la pieza no contempla la creación de nuevas instituciones. En este proyecto, bajo ninguna circunstancia del Estado, se van a crear nuevas instituciones estatales. Simple y sencillamente vamos a crear la Dirección General de Cooperativas y en el marco de la Dirección General de Cooperativas también estamos transformando la ley 127, que es la que norma la organización y funcionamiento del cooperativismo. El legislador dijo que la regulación de ese sector en el país es débil, sin embargo, expresó que fraudes como el revelado por la Operación Búho en la Cooperativa de Ahorros y Créditos de Herrera, COP Herrera, no son comunes. Estamos estableciendo todo un capítulo basado en el derecho administrativo moderno para establecer un régimen sancionatorio. A raíz de ese caso de fraude, el presidente de la República se refirió ayer al proyecto, expresando que espera que esa operación acelere la aprobación de la pieza. Yo pienso que sí, que tiene que haber, y tenemos que incorporar, hay un proyecto de ley que está en el Congreso ya de hace mucho tiempo, quizá yo espero que esto lo acelere para incorporar mayor nivel de control a las cooperativas de crédito. El proyecto persigue además la modernización, adecuación y fortalecimiento de la regulación del sector. Acaba de constituirse una comisión bicameral para que conozca de la iniciativa y pueda ser conocida en el marco de esta legislatura ya aprobada y convertida en ley, si trabajamos con la debida celeridad, pero con el comedimiento necesario. Ese proyecto de ley fue inicialmente elaborado por el IDECOP y el sector cooperativo dominicano y nosotros lo que hicimos fue aquí darle contenido legislativo. El diputado llamó a los legisladores a aprobar el proyecto de ley. Para Telenoticias, Paola Mateo.